Las interacciones interpartículas permiten explicar e interpretar las propiedades físicas de la materia. Temperaturas de cambio de estado. Para que una sustancia cambie de estado de agregación, se deben debilitar las interacciones que mantienen unidas a las partículas de la misma. Solubilidad. Para que dos sustancias formen un sistema homogéneo o que una sustancia se disuelva en otra, las interacciones entre las partículas que constituyen a ambas sustancias deben ser posibles. El proceso de disolución supone ruptura de interacciones y formación de interacciones nuevas. Diferente densidad de una sustancia en distinto estado de agregación, debido a la organización-distribución que adquieren las partículas en uno u otro estado, determinadas no solo por el tipo de moléculas sino por las interacciones entre ellas. La estructura de proteínas y otras biomoléculas. En el ADN o ácido desoxirribonucleico, los puentes de hidrógeno actúan estabilizando la doble hélice uniendo ambas hebras a través de sus bases nitrogenadas. Mediante tres puentes entre guanina y citosina y dos puentes entre timina y adenina. Confieren estructura tridimensional a las proteínas. Propiedades mecánicas de sólidos, como dureza, fragilidad, maleabilidad y propiedades de líquidos como la viscosidad o tensión superficial. Gracias por ver el video.